Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es, como la palabra lo dice, una enfermedad pulmonar, pero es crónica, que implica la formación excesiva de tejido cicatricial en los pulmones. Este tejido cicatricial también se le conoce como fibrosis. Reemplaza al tejido pulmonar que está sano y que está funcional. Esta situación dificulta la capacidad de los pulmones para funcionar correctamente. Con el tiempo, esta condición puede provocar dificultad a respirar, una tos seca y persistente, fatiga, pérdida de peso y otros síntomas más. Existen, claro, diferentes tipos de fibrosis pulmonar, pero la más común es la fibrosis pulmonar idiopática, así se llama. Fibrosis pulmonar idiopática que significa que la causa de la enfermedad, bueno, no es conocida. Otras formas de fibrosis pulmonar puede estar asociada con enfermedades autoinmunes, la exposición a toxinas ambientales también, algunos medicamentos, radioterapia, infecciones, otros tipos de condiciones médicas son las que se consideran causas. Entonces, es importante, pues, conocer los síntomas, los síntomas y los signos de una vez, ¿no? Los síntomas y los signos de la fibrosis pulmonar pueden variar de persona a persona. Pueden desarrollarse gradualmente a lo largo del tiempo. Pero hay unos que son comunes y podemos hacer la descripción. Disnea, que es dificultad para respirar, es uno de los síntomas más comunes. Tristemente, a menudo es progresivo. La dificultad para respirar puede empeorar con la actividad física. Bueno, incluso la persona, aunque esté en reposo, sigue teniendo dificultad para respirar. La tos de la persona es seca, es persistente. Sí, seca, sin moco. Persistente. Y esta tos a menudo no responde a los tratamientos habituales para la tos. Es terca esta tos. La persona experimenta fatiga. Es que la falta de oxígeno en la sangre, si están funcionando mal los pulmones, no hay oxigenación apropiada. Entonces, falta oxígeno. Por eso causa fatiga. También provoca debilidad. Esto incluso, pues sabemos que puede interferir con las actividades diarias. Se presenta malestar en el pecho. Algunas personas pueden experimentar molestias o dolor en el pecho. Debido a la dificultad para respirar. O al esfuerzo adicional que implica. La persona pierde peso. La pérdida de peso es inexplicada. Y eso puede ocurrir en algunos casos. Debido a la dificultad para respirar y al esfuerzo adicional que implica la respiración. Mucha pérdida de energía. Sí, mucho esfuerzo. Algo muy importante que es un signo determinante en este padecimiento. Fibores pulmonar. Es la formación de uñas en forma de palillo de tambor. Así le dicen. Las uñas pueden curvarse y adquirir una forma similar a los palillos de tambor. Así se conoce. Uñas en palillo de tambor. O sea, curvas. Ese es un signo de falta crónica de oxígeno en la sangre. Hay una aceleración de ritmo cardíaco. Lo que se llama taquicardia. Esa falta de oxígeno en la sangre puede hacer que el corazón lata más rápido de lo normal. Eso es un intento de compensar la falta de oxigenación. Con esto hay una insuficiencia cardíaca derecha, se dice. Insuficiencia cardíaca derecha. Porque en etapas avanzadas de la enfermedad, la presión arterial en las arterias pulmonares puede aumentar. Eso lleva a la insuficiencia cardíaca derecha. ¿En qué se caracteriza? Pues se hinchan las piernas. Se hinchan los tobillos. Bueno, es más, incluso el abdomen. Eso está manifestando una insuficiencia cardíaca derecha. Hay más síntomas y signos adicionales. Podemos recordarlos. Se presentan sibilancias. Algunas personas pueden experimentar sibilancias que son sirvidos audibles al respirar. Eso es debido a la restricción del flujo de aire a través de los pulmones. La persona experimenta presión en el pecho. Junto con el malestar en el pecho. Algunas personas pueden sentir una sensación de presión o opresión en el área del pecho debido a la dificultad para respirar. Se presenta una dificultad fuerte, entonces, para respirar. Se detectan cambios en la voz. La fibra espulmonar puede afectar la voz de una persona. La hace más ronca, más débil. O sea, ronca, pero débil. Esto es debido a la restricción en la capacidad pulmonar. Se presenta una desaturación de oxígeno en este padecimiento, fibrosis pulmonar. La saturación de oxígeno en la sangre puede disminuir. Bueno, sabemos que eso se puede detectar mediante la medición, ¿no? De la oximetría del pulso. Las infecciones respiratorias se vuelven frecuentes. Las personas con fibrosis pulmonar pueden tener un mayor riesgo de desarrollar infecciones respiratorias. ¿Como cuáles? Como la neumonía. La bronquitis. O bien exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que llaman EPOC por sus abreviaturas. La persona sufre de ansiedad, sufre de depresión. Porque, claro, vivir con una enfermedad pulmonar crónica puede... Es, ¿no? Estresante. Incluso puede afectar la salud mental de una persona. Entonces, se manifiesta de esta forma. Ansiedad, depresión o cambios bruscos en el estado de ánimo. La persona emite ronquidos durante el sueño. Sí, algunas personas pueden experimentar ronquidos durante el sueño debido a qué? A la obstrucción parcial de las vías respiratorias. Bueno. Hay que ver las causas entonces ahora. Ya vimos los síntomas y signos, pero es muy importante saber las causas. Toda esta información es muy valiosa para elaborar la fórmula herbal. Se basa en estas experiencias, en este conocimiento, en esta literatura, para poder elaborar una fórmula. Por supuesto que tiene uno que tener presentes para la identificación, antes que nada, del padecimiento. Las causas, pues, para hacer la estrategia de solución. Qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir para hacer la elección de las plantas que contengan esas propiedades. Y así la fórmula se vuelve magistral, o sea, a la medida. Vimos que la causa exacta de la fibrosis pulmonar a menudo es desconocida, ¿no? Especialmente en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es la forma más común de la enfermedad. Pero sí hay que analizar las posibles causas y factores. Entonces, en el bolaya sí, se tienen que ubicar bien causas y factores que están contribuyendo al desarrollo de la fibrosis pulmonar o que fueron preponderantes para que se presentara este tipo de padecimiento en la persona. Hay exposición a toxinas ambientales hoy en día, ¿no? La exposición crónica, ¿no? O sea, no accidental, ocasional, ¿no? Nos estamos refiriendo a la exposición crónica a ciertas toxinas y contaminantes ambientales. Sin duda, eso aumenta el riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. ¿Qué incluye? ¿Cuáles son estas toxinas ambientales? Bueno, podemos incluir el humo del tabaco, el polvo de sílice que emite en algunas fábricas, el polvo de asbestos que igual emite en algunas fábricas, contaminantes del aire, incluso hay agentes químicos que se inhalan porque están presentes, ¿no? En el ambiente, en el aire, que se está respirando. Pueden ser enfermedades autoinmunes también. ¿Como cuáles? Como la artritis reumatoide, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico. Eso está asociado con un mayor riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. La radioterapia, bueno, sabemos que se utiliza este tipo de tratamiento o terapia para tratar ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer del pulmón. Tristemente, como consecuencia, puede dañar la radioterapia los tejidos pulmonares. Eso aumenta el riesgo de fibrosis pulmonar más adelante. Medicamentos también hay que incluir. Algunos medicamentos como ciertos antibióticos o medicamentos quimioterapéuticos. Algunos fármacos para el corazón. fármacos para tratar enfermedades del tejido conectivo pudieran o pueden causar daño pulmonar. Eso aumenta el riesgo de fibrosis pulmonar. O bien, las constantes infecciones pulmonares que no se resuelven bien. Las infecciones pulmonares crónicas o recurrentes puede ser la tuberculosis, la neumonía, puede ser la fibrosis quística. Ese tipo de infecciones pueden dañar los tejidos pulmonares y más adelante pueden ser consecuencia, ¿no?, de la fibrosis pulmonar. Hay más todavía, más razones, ¿no? Exposición a contaminantes ocupacionales. Algunos trabajadores están expuestos a contaminantes específicos en el lugar de trabajo que pueden dañar sus pulmones y pueden aumentar el riesgo de fibrosis pulmonar. Ya mencionamos algunos, los asbestos, el sílice, metales duros como el cobalto, el cadmio, el polvo de la madera, este tipo de polvos también industriales, van fragilizando los pulmones. También tiene que ver con la edad, ojo con esto, la persona no se cuida, no consume antioxidantes, presenta un envejecimiento, digamos, prematuro a la vista, pero si hay envejecimiento prematuro a la vista, al interior también los órganos sufrieron un envejecimiento prematuro. Y esto es lo que pone en mayor riesgo el desarrollo de fibrosis pulmonar. ¿A qué se debe? Puede deberse a la acumulación de daño celular o cambios en los procesos de reparación tisular con la enfermedad. O sea, el cuerpo no se está reparando a la misma velocidad que se está dañando o degenerando. Es muy importante entonces tomar tratamiento siempre de fortalecimiento. Utilizar en este caso plantas que eviten las infecciones pulmonares o de las vías respiratorias así, en general de las vías respiratorias. Muchas de las veces las personas son, y lo dicen así, muy enfermizas de las vías respiratorias, salen de un gripe, de una gripe, de un resfrío, una neumonía, una pulmonía, y bueno, es muy común momento de fortalecer antes que se presente el siguiente evento de enfermedad para irlos espaciando y después ir que esa distancia hagan menos común que se presente alguna infección en la persona. De lo contrario va a haber deterioros, ¿no? Vamos a platicar de eso, pero mientras vamos al corte y regresamos. bien, continuamos, estamos platicando de fibrosis pulmonar, muy importante entonces mantener la función respiratoria óptima para esto, pues desde luego tenemos que estar al pendiente de que no se presente ese tipo de padecimiento, de que una vez que aparezcan los primeros síntomas se atienda con prontitud, no estar esperando más tiempo, sobre todo si hay muchas infecciones, ¿no? Decimos, si son recurrentes, muchas personas se enferman muy seguido, pero mientras están enfermando hay un daño crónico, crónico más adelante si no se resuelve favorablemente, o sea, con certeza, con exactitud, o sea, en definitiva alejar el padecimiento vamos a tener deterioros, por ejemplo, deterioro en la función respiratoria, la fibrosis pulmonar afecta la capacidad de los pulmones para expandirse, para contraerse, eso pasa durante la respiración, entonces, si está afectada la capacidad para hacer estos movimientos de expansión y contracción de manera correcta, va a haber una disminución en la capacidad pulmonar total, una reducción en la eficiencia de intercambio, ahí es cuando se hace, una reducción en la eficiencia de intercambio de oxígeno y de óxido de carbono en los alveolos pulmonares, con el tiempo esto puede provocar una disminución en los niveles de oxígeno en sangre, o sea, lo que tenemos al interior de nuestro cuerpo ya menos oxígeno, menos oxígeno, dificultado para respirar, especialmente cuando uno tiene actividad física, pero ya más adelante está estando en reposo, si hay complicaciones respiratorias, la fibrosis pulmonar puede aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias, o sea, más infecciones, infecciones pulmonares, puede haber un colapso pulmonar, una hipertensión pulmonar, que es el aumento de la presión en las arterias pulmonares, por lo tanto, eso conduce a una insuficiencia respiratoria, si es definitivamente una situación muy difícil y crítica que se puede presentar, la insuficiencia cardíaca también puede presentarse, en etapas avanzadas de la enfermedad, la fibrosis pulmonar puede afectar la función del corazón, le puede llegar a causar insuficiencia cardíaca derecha, lo que decíamos, esto ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre hacia los pulmones para recibir oxígeno, lo vamos a notar porque nos puede provocar hinchazón en las piernas, en los tobillos, y esa agitación, esa dificultad para respirar, y a estas alturas la persona va a tener necesidad de oxígeno terapia, se atrae el tanquecito a un lado, de día y de noche muchas de las veces, entonces algunas personas pues van a necesitar oxígeno terapia para mantener niveles adecuados de oxígeno en la sangre, van a tener que utilizar oxígeno portátil, o concentradores de oxígeno ahí en su casa, pero eso ya tenemos una disminución en la calidad de vida, es lo que se provoca y nos impacta, ¿no? la persona va a tener mucha fatiga, le falta el aliento, eso afecta las relaciones interpersonales, su capacidad para el trabajo, para participar en actividades sociales, y ya con eso pues nos da estrés, nos da depresión, bueno, hay que aprovechar entonces los beneficios de la naturaleza, plantas medicinales que nos van a favorecer, ayudando a contener el padecimiento, buscando de esta manera regeneraciones, plantas pectorales, broncodilatadores, todo son plantas, no gran dependencia en lo bueno, eliminar las toxinas que hay en el cuerpo, utilizando plantas antídotas, evitar que haya infecciones para que no se vaya agravando más la situación, utilizando las plantas antisépticas, todo esto es parte de una estrategia que se va elaborando para cada persona, para cada cuadro de síntomas, y de esta manera la persona pues lo que se busca es fortalecer los pulmones, cuando utilizamos plantas pectorales pues estamos fortaleciendo bien los pulmones que están muy fragilizados, muy debilitados, a duras penas pueden medio laborar, bueno está con nosotros y no lo conocemos, es un extraordinario el volario, muy eficiente con mucho conocimiento acerca de plantas que son efectivas para todo tipo de padecimientos, en este caso para fortalecer los pulmones para que vuelvan a tener fuerza, tengan más tonicidad decimos, revivirlos en otras palabras, adelante y bienvenido, me gusta escucharte. gracias maestro Rodrigo por la invitación y si es correcto, en la herbolaria contamos con plantas medicinales excelentes para atender vía respiratoria, plantas que cuentan con esas acciones que son por ejemplo mucolíticas, broncodilatadoras, antitucígenas, plantas que se les conoce ya como plantas pectorales o tónicas bronquiales porque abarcan esa gran cantidad de acciones terapéuticas para atender vías respiratorias pero bastante bien, son plantas que favorecen a los pulmones y se utiliza para limpiar, para aportar fuerza sobre todo necesarias cuando los pulmones están muy débiles o se presenta mucha constipación y dificultad para respirar, entonces problemas asmáticos, problemas de neumonía, problemas de infecciones en vías respiratorias, fibrosis pulmonar como lo comentamos o simplemente cuando queremos dar una limpieza a esos pulmones y vías respiratorias utilizamos plantas pectorales, una planta pectoral muy recomendada son las hojas de durazno rojo, las hojas de durazno rojo son excelentes cuando se trata de eliminar infecciones, es excelente contra bacterias, eliminar esa molesta tos que pues si los despierta por las noches o amanecemos con esa tos que ya incluso el abdomen la espalda nos duele por el exceso de tos que presentamos hay inflamación hay irritación sobre todo en garganta verdad queremos reducir la flema que se presenta en exceso y mejorar el flujo de aire hacia los pulmones tenemos que utilizar las hojas de durazno rojo una planta que gracias a sus aceites esenciales y fitocompuestos favorece el correcto funcionamiento de las vías respiratorias en general evitando la constipación permitiendo que la persona respire correctamente porque una persona que no respira de manera adecuada pierde mucha fuerza y por lo general son personas que se identifican de manera muy fácil usted las observa muy débiles muy ojerosas personas que se agitan con facilidad al caminar una a dos cuadras subir una escalera tiene que descansar porque la capacidad pulmonar está muy reducida en ese caso tenemos que utilizar las hojas de durazno rojo imagínese que la tradición china tiene un papel importantísimo porque es un símbolo de longevidad de una vida larga de una vida saludable y no es por nada porque si efectivamente las hojas de durazno rojo son plantas nutritivas es un cóctel de minerales que nosotros podamos encontrar en las hojas de durazno rojo encontramos el calcio encontramos magnesio selenio fósforo entre muchos otros minerales que tonifican los huesos músculos glándulas recuerde que también los músculos utilizan minerales para poder trabajar para poder moverse funcionar adecuadamente necesarios entonces para dar paso a un cuerpo fuerte ahora también en las hojas de durazno rojo vamos a encontrar muchas vitaminas muchos antioxidantes la vitamina A la vitamina C y la vitamina E vitaminas necesarias para atender vía respiratoria siempre se tienen que mandar acompañando ese tratamiento para que la persona salga adelante lo más pronto posible porque es la materia prima lo que nuestro cuerpo consume para recuperarse también contiene vitaminas del complejo B y muchos otros antioxidantes también hay que verse joven evitar la caída del cabello lo hacemos con hojas de durazno rojo que además es excelente analgésico cuando se presenta el dolor del pecho de la espalda ya decíamos dolor abdominal bueno las hojas de durazno rojo tienen ese poder que es analgésico para retirar el dolor tonificante para que los pulmones puedan ser fuertes y que despeja limpia muy bien las vías respiratorias hojas de durazno rojo adelante Rodrigo bien pues vamos al corte pero antes de eso no se lo olvide que puede llamarnos ya vía telefónica para solicitar sus fórmulas cervales ya estamos listos para elaborar la fórmula que usted requiere que usted necesita utilizando plantas medicinales o suplementos recuerde el teléfono anotamos 55 51 6 6 8 9 40 55 51 6 6 8 9 40 llámenos en este momento y aquí vamos preparando su fórmula herbal bueno así vamos al corte regresamos para que le haga sus fórmulas con mucho gusto por supuesto se lo olvide que cuando usted solicite su fórmula también proporcione el correo electrónico a donde usted quiere que vaya y llegue esa fórmula una vez que ya está terminada para evitar retrasos para que le llegue pronto y usted inicie su tratamiento de forma inmediata entonces proporcione un correo electrónico cuando solicite su fórmula así no tenemos tardanzas bien recuerde nuestra fórmula eso es por otro lado ya ven que en el transcurso del programa elaboramos una fórmula herbal con el tema del día esa fórmula herbal la colocamos directamente nuestra página para que ahí esté disponible para usted la página entonces para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx si cuando usted ingresa a nuestra página cuando la visita usted puede disponer de las fórmulas que están ahí ya preparadas y listas para su provecho su beneficio incluso usted puede a través de la plataforma mandar algunas fórmulas a otra persona que no tenga que necesite o bien de una vez puede usted solicitar su fórmula para que le llegue a su domicilio si los componentes de la fórmula para que materialice usted su receta y la convierta pues ya directamente en un tratamiento que hay que tomar ingerir para atender el padecimiento para desactivarlo a través entonces de la página puede usted adquirir su forma le llega a su casa con la gran ventaja que hay promoción y no tiene que estar pagando el flete o el envío nos conviene no se lo olvide www.lavosdelangeldetusalud.com.mx es el nombre es la dirección de la página también puede usted escuchar nuestro programa por spotify con la voz del ángel de tu salud así la voz del ángel de tu salud spotify o por ibox igual la voz del ángel de tu salud también puede comunicarse esto es bien es importante a través de plataformas sociales de internet a través de ex antes twitter con arroba la voz bajo del ángel arroba la voz bajo del ángel puede comunicarse también a través de facebook con el ángel de tu salud de méxico o bien instagram para ver el contenido el ángel de tu salud mx con el ángel de tu salud mx bueno esas son la manera de comunicarnos de escucharnos bueno también que envíen sugerencias establecer una muy buena relación en nuestra intención muy buena relación con nuestro público bueno ahora vamos a aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria ciudad de méxico centro de asesoría herbolaria en avenida méxico tenochtitlan antes puente de alvarado avenida méxico tenochtitlan antes puente de alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos dos o tres calles del metro hidalgo metro revolución anote teléfono cincuenta y cinco cincuenta y siete cero tres cero nueve cuarenta y tres cincuenta y cinco cincuenta y siete cero tres cero nueve cuarenta y tres también contamos con línea de ayuda herbolaria para que usted cuando necesite una fórmula y no pueda salir a distancia esté en alguna población donde no haya establecimiento pues puede usted contactar a línea de ayuda herbolaria para que le hagan su asesoramiento herbolario o bien para que le envíen el producto directamente a su domicilio una vez que ya se hizo la fórmula para usted y para los suyos o sea vía telefónica hay que marcar los siguientes números anote cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta horario de nueve de la mañana a seis treinta de la tarde de lunes a sábado tienda en el Zahualcó esto es en el estado de México ubicada en calle glorieta de color número doce esquina con avenida adolfo lópez mateos colonia evolución el teléfono tome nota cincuenta y cinco diecisiete diez cincuenta y cuatro setenta y cinco cincuenta y cinco diecisiete diez cincuenta y cuatro setenta y cinco para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de nueve a siete centro de asesoría en Tlalnepantla esto es en el estado de México Tlalnepantla estado de México calle Zahuatlán número dos veinticuatro primer piso Tlalnepantla a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza una cuadra de bodega horrera el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y dos cuarenta y siete cincuenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y dos cuarenta y siete en Cuauhtitlán de Romero Rubio tiene autorizada estado de México claro Cuauhtitlán de Romero Rubio estado de México está ubicada la tienda en Mariano Escobedo número doscientos nueve colonia del huerto espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuauhtitlán tomamos nota del teléfono cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez son los datos de nuestros patrocinadores momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal bueno enfocada a las personas que padecen de fibrosis pulmonar que presentan dificultad para respirar que empeora con la actividad físico e incluso en reposo siguen teniendo dificultad respiratoria dos que suele ser seca sin moco puede ser muy persistente presencia de fatiga presencia de debilidad también algunas personas pueden experimentar molestias o dolor en el pecho debido a la dificultad para respirar las uñas pueden curvarse y adquirir forma similar a a las de un tambor curvas gorditas de la punta a eso se le conoce como uñas en palillo de tambor la persona puede experimentar sibilancias que son silbidos audibles al respirar vamos a elaborar nuestra fórmula de plantas con lo siguiente anotamos utilizamos nuez moscada anís de monte magnolia silvestre alga espiralis estandarizada alga espiralis estandarizada pata de cabra hoja de durazno rojo voy a mencionar otra vez nuez moscada anís de monte magnolia silvestre alga espiralis estandarizada pata de cabra hoja de durazno rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento cápsulas utilizamos maca peruana con vitamina E omegas 3 6 y 9 prímula shiitake nuevamente menciono maca peruana con vitamina E omegas 3 6 y 9 prímula shiitake de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento suplemento adicional un elixir que contenga cuatecomate y própolis elixir con cuatecomate y própolis clave 18 23 clave 18 23 se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos vasitos dosificadores al día del elixir con cuatecomate y própolis un vasito al levantarse y otro antes de acostarse se toma diariamente fúmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman via telefónica vamos a contestar y con muchísimo gusto vamos a proceder a grabar las fórmulas que ellos requieren así que iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor hablo con Rosalba Pérez Gutiérrez Rosalba Pérez adelante te escucho mire doctor usted es mi ángel gracias a Dios que lo tengo aquí en la línea doctor aquí estamos sí tengo 77 años sí 56 kilos sí de estatura unos 50 sí que te sucede pues mire doctor ahí va mi rosario este sí dice que me duelen todos los dedos como si me fueran a salir muchos callos no soporto ni la ropa de cama ni zapatos ni sandalias y aunque no tenga nada yo tengo dolor como si fuera a salir callos ando muy mal de mi circulación tengo muchas varices tengo un tapón en la ingle izquierda doctor quiero caminar y no puedo porque me duele mucho voy recí y recí para poderme devolver quiero caminar de unas 6 8 cuadras y no puedo sí comprendo que más yo quiero perder músculo doctor tengo piedras en la vesícula tengo un problema doctor que yo produzco mucha saliva doctor al hablar que más tengo un espolón en el pie izquierdo piedras en la vesícula es un grido de oído sí algo para quitarme manchas doctor tengo muchos años pero no quiero estar manchada doctor comprendo en caridad de Dios yo sé estoy muy bien de mi piel gracias a todo lo que ustedes han dicho porque tengo muchos años de estar con usted lo cual le agradezco con todo mi corazón nosotros pero ando muy mal tengo las varices muy inflamadas le digo ya ni la ropa soporto nunca le he peinado y no quiero estar cansada dice que el cuello doctor como que si fuera una matraca de como me truena yo escucho el tronido del cuello y me duele la columna me duele los brazos bueno me duele todo doctor en caridad de Dios auxilio doctor si te hago tu fórmula lo quiero mucho doctor también me gustaría pedir los que me dieran si también lo agrego si lo agrego no te preocupes le mando un abrazo que Dios lo tenga un lugar muy hermoso ahí con nosotros que bonito bueno te hago tu fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos crisantelo vamos a utilizar también quina roja utilizamos también yolozóchil ambrosía aquí se necesita la ambrosía utilizamos cardosanto vamos a aprovechar para utilizar también huizache raíz fue lo siguiente entonces la primera fue crisantelo quina roja yolozóchil ambrosía cardosanto huizache mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento hay que recordarlo antes de cada alimento vayamos con suplementos utilizamos chicalote iscate levadura de cerveza también nos falta otra azíbar es la que nos faltaba azíbar hay cálculos en la vesícula biliar hay que sacarlos bueno ahora si vamos a mencionar de nuevo la fórmula lo siguiente es chicalote iscate clorofila azíbar de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien bueno continúo atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con rocío rocío adelante te escucho este bueno el padecimiento que tiene mi esposo es para él la fórmula diagnosticaron pie de charcot a ver pero dame sus datos de él rocío que edad tiene él tiene 41 41 de edad y luego su peso pesa 105 kilos 105 kilos ajá y luego ahora sí este puede decirme qué le sucede ajá pues es que le diagnosticaron pie de charcot pie de charcot ajá y este pues le duele mucho mucho el tobillo es como si bueno tiene fractura en el tobillo y pues con nada le pueden frenar el desgaste de los huesos y ahorita pues lo que quieren hacer pues es cortar el pie tiene ennegrecido qué tiene ahí no no tiene ni heridas bueno él tuvo una herida de pie diabético pero se le sanó y no tiene ninguna herida solo es eso tiene deformidad en los huesos perdón tiene marcada deformidad en los huesos y en las articulaciones sí solo en el tobillo solo en el tobillo sí pero no está nada ennegrecido no tiene rojo rojo sí pero ennegrecido aún no tiene supuración en su pie no nada de eso bueno yo hago mi fórmula entonces dime qué más tiene pues lo tiene súper caliente le duele mucho sí comprendo que otra cosa le duele muchísimo y pues no con ningún medicamento eso le quita el dolor y luego este aparte de eso de que su diabetes está controlada o cómo está su diabetes está controlando o no la puede controlar su diabetes no se la puede controlar por lo mismo que tiene muy fuerte el dolor pues se le sube la glucosa y la presión arterial también se le sube bueno entonces vamos a trabajar en eso de una vez ¿no? sí alguna otra cosa es todo con eso eso es lo que ahorita más la queja el dolor del tobillo bueno trabajo sobre eso entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos cholla cancarro guayacol mirra lágrima así se llama pimienta de árbol también utilizamos galusa son las plantas que voy a darle en sugerencia entonces cholla chancarro guayacol mirra lágrima pimienta de árbol galusa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento vamos con suplementos ahora utilizamos lo siguiente utilizamos clorofila natural cisteína con coral japonés flor cónica de la pradera sea flor cónica abre viendo abrojo amarillo menciona la fórmula clorofila natural cisteína con coral flor cónica abrojo amarillo de estas cápsulas sería una de cada una y se va a tener que tomar estas cápsulas antes de cada alimento voy a dar una sugerencia en el ixir vamos a buscar utilizar el ixir número 10 clave 18-12 18-12 shiitake maitake y linsi son los tres hongos que lleva este este el ixir 18-12 shiitake maitake y linsi ese se toma tiene vasito desficado se toma uno en la mañana y uno antes de acostarse ya tenemos entonces la fórmula completa eso es bueno pues estuvimos platicando tema complicado tema difícil tristemente pero bueno hay que abordarlo porque hay que buscar solución para esas personas recomendaciones pues hay que dejar de fumar mantenerse activo una buena dieta dieta saludable y luego pues aparte de tomar su tratamiento adecuadamente son situaciones de pasar por hábitos que nos condujeron alimentos y hábitos que nos condujeron a ese estado pues hay que revertirlos hay que hacer cambios hay que implementar lo que es saludable para salir adelante y bueno nuestros tratamientos ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Heráclito no hay nada permanente excepto el cambio hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 es un placer el ángel de tu salud